Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Para hacer cazador de tesoros nos encontramos en Arco del León para hablar con un NPC La cosa es que necesitamos 10 llaves, así que tendréis que recogerlas por días, aunque bueno, luego con la diaria también se puede conseguir otra llave alternativa Vamos a hablar con esta mujer y esta nos da la llave, una llave o sea que necesitamos 10 días, o poco menos si hacemos este logro diario, que nos da la llave para poder hacer los cofres, aquí mismo desde Monte Ovorágine después de matar a los crates podéis ir a buscar el cofre botón de señalado lo que voy a hacer es enseñaros las ubicaciones de los cofres porque yo no tengo las 10 llaves no tengo paciencia, lo siento pero bueno, sí que puedo aportar este granito de arena a la gente que si tiene las llaves me ha pedido pues que hiciese este vídeo a ver si el perraco este me deja de pegar bueno, como veis ahí abajo está el cofre esta sí que la tengo tengo dos llaves paso del hornar para la segunda ubicación del cofre aquí está el lago falso desde el cerro uy, leche bien, nos dejamos caer aproximadamente por aquí y como no custodiado por un kraid está el cofre aquí bien costamarea sangrienta en marismas por esta zona de aquí hay un barco hundido y dentro está el cofre de verdad es que esperarte diez digas a por las llaves sé que muchos de vosotros lo habéis hecho pero yo no tengo paciencia yo llego de trabajar y lo primero que quiero es que todo esté servido todo ya comido masticado y tragado y claro luego te encuentras con estos logros que te da impotencia de no tener las cosas necesarias para acabarlos pero luego dices bueno pese a todo siempre puedo enseñar la ubicación y por lo menos te quedas más contenta aquí está interior jarati punta cima escudo y en otro punto de interés tenemos otro cofre el número cuatro que no va en orden lo he grabado el tuntún y no va en orden por aquí bueno que ya sabéis siempre vais a repetir ella en orden puede hacer las cosas imposible ella es imposible que haga las cosas en orden a no ser que por nariz tengo que hacerlo pero bueno estas cosas no hace falta número cinco número cinco de ruta submarino abro un mapa para que veáis donde estamos vale es muy fácil y se encuentra por esta zona de aquí como no custodiado por crides tenemos el siguiente que viene un minillo colinas del kesex punto de ruta de sobre lago y el siguiente está ahí en la fortaleza esta de los crides la fortaleza Ay, señor Tanto palo, tanta cosa por medio Aquí está Aquí lo tenemos Estrecho de gorja escarcha Punto de ruta de abismo Y en el agua Más o menos por esa altura Se encuentra el cofre Ya llevamos con este siete Uy, uy Ahí está Anda, los reyes Bueno, ahora que los veo Y si ven el vídeo Un abrazo entero a todo el clan Y sobre todo a estos Grandes personajes Muchas gracias por susurrarme también Me ha hecho mucha ilusión Fronteras De hierro Desde el punto del campamento Vamos a ir Ahí Uy Aquí Por aquí Y otra vez me los encuentro Que están haciendo lo mismo que yo Que encantó Bueno Os señalo Está aquí el número ocho En el vídeo Continuamos En cataratas De Lina Arborea Con el nueve Desde lágrimas Que bueno El tepe tiene otro nombre Pero bueno La zona es esta Qué majo Ahí volando Aquí tenemos el siguiente Ahí está Aquí Perdón Y por último Cúmulos de Guarida Nieve Y ya Acabamos Pasado el corazón Ahí estamos Con este mapa Acabamos Acabamos La ubicación De los cofres Espero que os haya gustado Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau Chau